El Año Nuevo para la Comunidad China representa retos, reflexión, planeamiento. No será fácil, pero tampoco difícil. Es el Año de la Serpiente de Agua. En Panamá, con una gran feria en el Centro de Convenciones Atlapa, celebraron con nacionales y extranjeros. Es un año de mucha política. Es un año en el cual tenemos que tratar metas. Para poder lograr pasar un buen año de la Serpiente de Agua, tratando metas desde el inicio, en los tiempos que queremos hacer, cuándo y cómo lo queremos hacer. Nosotros logramos trabajar con ahí, con perseverancia. Y en los tiempos que corresponden, vamos a lograr pasar todo el año muy exitoso. Resaltando sus productos, artistas, presentaciones folclóricas, mostrando las bondades de su cultura, tradiciones y gastronomía. Los visitantes dijeron sentirse contentos al festejar con esta comunidad muy querida y habitada en nuestro país. Realmente me he extasiado, la cantante, cuando presentamos el león, la canción, algo espectacular. Me ha gustado esta bonita gartería. Tiene cosas, tiene muchos detalles. Otras veces han habido otras que yo he ido y no tienen muchas cositas así. Está muy bonita. Bueno, de todo me ha gustado todo, los gimnasios, las cantantes de la música, que son como operas, espectáculos, todo muy bien. Me ha fascinado. Un abrazo y por eso estamos aquí, apoyándolos. En nuestro recorrido en la feria nos encontramos con la reina de Centroamérica y Panamá, Melissa Sean, quien representa la belleza del género y desea para todos mucha dicha y prosperidad. Para mí, mi opinión personal, todos los años son buenos y lo importante es que nosotros recibimos con una actitud positiva, positiva a las cosas y bueno, todos los años deseamos prosperidad, salud, y pues ahí va influenciando poco a poco la cultura panameña. La serpiente es un animal que busca resolver sus problemas de una u otra forma, si no declarará la guerra. Así lo describe Ileana, quien recordó hechos catastróficos ocurridos en años comandados por este reptil. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, las Torres Gemelas, la invasión de Panamá, la Batalla por el Hark, todos han vencido en el año de la creciencia. Son eventos históricos, muy importantes. Pero uno dirá, ¿y ahora qué nos va a pasar este año? No, simplemente veamos la parte positiva. Es un buen año para la agricultura. Es el año 4.710, en donde además aseguran nuevos descubrimientos, triunfos para lo inferior sobre el superior, difícil para la política y escándalos de todo tipo. Felicidades a toda la comunidad china en Panamá. Con cámara de Ivania Campbell, Génesis Yaret Recuero, Plus la Opinión Panamá.